La Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, en articulación con nuestras fuerzas militares, durante los últimos 11 días de manifestaciones, hemos habilitado más de 24 tramos viales en 7 departamentos del país, garantizando movilidad, tranquilidad en la red vial nacional, así permitiendo el paso de alimentos por estos ejes viales. Se han realizado más de 549 acompañamientos con la participación de 10.179 vehículos, tractocamiones y camiones, logrando transportar más de 390.000 toneladas de productos de primera necesidad, como medicamentos, alimentos, oxígeno, combustible, entre otros. Adicionalmente, se ha establecido la movilidad de los demás actores viales. Se ha recuperado una movilidad en los corredores viales. Buenaventura, Buga, Mediacanoa, Cartago, Bogotá, Villavicencio, Bogotá, La Vega, Bogotá, Tunja, Ibagué, Ibagué, Bogotá, Tunja, Duitama, Bucaramanga, San Gil, Dos Quebradas, Chinchiná. Igualmente, toda la zona norte, hacia la costa, hay una normalidad en los ejes viales. Es importante resaltar que la Policía Nacional tiene como objeto garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas que ejercen su derecho constitucional a manifestarse de manera pública y pacífica, así como la normalidad de la cotidianidad de las personas ajenas a estas actividades. Todo bajo el amparo de los derechos humanos. La Dirección de Tránsito y Transporte tiene la misión de velar por la libre locomoción y movilidad de todos sus actores viales en el país. Es un honor ser policía.